El mundo fue Solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres Vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca Ayer Pero fue por amor En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá En la espera En sus nubes al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos En ese mundo Que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres Vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban Loca Loca Y unos hombres Vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor